...y la municipalidad de Santo Domingo, Xeracón, así que vamos a ver por allá que explica cuándo iniciamos, cuándo son... Vamos a la cuenta regresiva entonces, que se hiciera un poquito más para atrás, sí vamos a ver si los amigos que... ...y qué les parece amigos de Santo Domingo, Xeracón, si les damos fuerte los aplausos a los amigos de la Maripa, espero que se escuchen, que se escuchen los aplausos, para que ellos se vengan por acá y nos acompañen con un son y de esta manera le damos el inicio a la quema de todo esto, bueno vamos a ver con un anuncio por acá, vamos a ver si... ...tradicional carrera de fistas, Santo Domingo, Xeracón, 2010, 14 de agosto, 12 de la tarde, frente a la Compradía, no se lo pierdan... ...tradicional carrera de fistas, este, si no se va, sábado, ¿verdad? sábado, 14 de agosto, a partir de las 12 de la tarde, frente a la Compradía, no se lo pierdan... ...no se lo pierdan, entonces, a ver si están en el mandatario, que también es Miguel Punes, y del tradicional Torito, cortesía de... ...engozarla en un cofre y la Municipalidad de Santo Domingo, Xeracón. La caída del sol, la caída del sol, si nos pudiéramos molestar amigos de la Marisma, con la caída del sol, así que... ...vamos, ustedes me ayudan amigos, a la cuesta de 5, vamos a iniciar con la quema de chavito... ...5... ...4... ...3... ...2... ...1... ...2... ...1... ...1... ...1... ...1... ...1... Bienvenido. 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 El maestro que es una que es un marido de orquesta, una noche o una y otra. De esta manera, como nosotros también, formamos parte de las notificaciones de la Corte, compartimos nuestras tradiciones, compartimos nuestros sueños. Nos invitamos a que sigan, sigan a un arma de Cicompe. Y desde luego, de afecto por el ingenio que viene desde aquí, es de poder, como también nos sentimos orgullosos de pertenecer a una empresa, a una empresa directamente de nuevo. Y desde luego, somos orgullosos también de nuevo. En Cicompe, unidos, han venido a los sueños, y señores, que vivan a todo el mundo de la Corte. ¡Un aplauso para todo el mundo de la Corte! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.